Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno Yo soy magia y viene acá y no te pienso ni mirar, ciegos Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Traguen y callen hasta estar deshechos, parece siempre derecho Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran pero sáquenlo Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran pero sáquenlo Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah Pertado de canguro, golpe duro, no podemos parar con estos negros, te lo juro Traje ese anuro pa' meterle en el trago, cinco minutos acá y ya estamos causando estragos Un mago nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer Somos de los pocos locos que andan buscando placer y aunque quieran vernos rotos nos damos Abraza a torcer, no para de toser, trabajando doce horas Cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas y no hable de meritocracia Me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz Mándale gas, no te perdás, acórdate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás Dice what up, esto pega como coca, la gente baila loca que el cuello se disloca La droga en los dedos que vayas de boca en boca, es un chico como te choca esa vaina, subió la nota Salto como una pulga, empezó la purga, largo todo fresco como un purga Mánico de otra vez con ser, entre fiebre y migraña, vuelvo a soñar con un viejo en medio de una montaña Me miro y me dijo de la vida nadie se salva, que eso de la juventud es solo una actitud del alma Que virtud extraña, ahora me queman las entrañas, mi mejor conversación la tuve a hacer con una araña No sé qué hora es, ni me interesa, que siempre son cuatro y veinte y esta mueve la cabeza Con simpleza, virra barata y mala en lata, mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa El judo está de fiesta, el culo se te tensa, entiendo que te molesta, la empatía te cuesta Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta, porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta Se creen dueños, salgan del medio, no siguen en serio, fuera la chuta que meten al barrio, le tiran los pibes y le matan los sueños Bueno, juego de las de grandes agujeros que estamos quitando de nuevo, sacando pa' fuera que esos carroñeros, ñero No vengas a molestar, dicen que está todo mal, vuelo Yo estoy una que viene acá y no te pienso ni mirar, cielo Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Tragan y cállelos, tator desecho, parece siempre derecho Cállelo, cédelo, que hagan lo que quieran pero sáquenlo Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah Háganme caso, ¡ohháganme! Y ya a todas la monedilla te haya bastardo Dile, lo Пон嗎? Dile en contra.